Ya tienen centros de mediación judicial funcionando en Quito, Guayaquil, Cuenca, Porto Viejo, Cañar, lo cual muestra que hay una experiencia, hay mediadores formados, estamos hablando de 10, 12 años de experiencia, y jueces interesados en derivar las causas de los procesos judiciales a los centros de mediación. Sara Elena Llanos, Nisca Kunata, Japispa, Mediación, Rurreikunapi, Imaquikuna, Tiazka, Kakpipas, Rurreikunataka, Pacta Chinami, Astaoan, Ali Kacho. Kai Kamachi, Nispaqa, Juicio Ordinario, Rurreikunata, Yali, Mediación, Rimaikunami, Ninan, Ali. De tiempo, de confidencialidad, de efectividad, de rapidez, y es realmente un proceso de acceso a la justicia más rápido. Mediación, Rurreikunami, Ninan, Ali, Casilla, Ali, Kausaita, Pacta Chinapaj, Nirka.